¿Dónde estamos? Estamos acá en la legislatura. ¿Por qué? ¿Qué día es hoy? Hoy 19 de septiembre en el Congreso Nacional, en el año 1885, acordaron y se aprobó que para crear la primera escuela para personas sordas, acá en la Argentina. Entonces es como un homenaje hoy en día para toda la comunidad sorda. Y eso es muy importante para la comunidad, estas fechas especiales. ¿Y qué actividades se están haciendo hoy en día? Las actividades que hicimos hoy en la legislatura fueron distintas. Primero, en relación al Día de las Personas Sordas a nivel nacional, el objetivo era poder mostrar y visibilizar, sensibilizar a las personas en relación a la comunidad sorda. La legislatura los invitó a las actividades para una forma de aproximarnos a la comunidad. Tuvimos un programa con diferentes actividades específicas en cada horario. Era un espacio abierto, convocado para quien quisiera, pueden estar a lo largo del día para visibilizar diferentes aspectos de la comunidad. ¿El programa qué consistió? En una visita guiada, en diferentes actividades recreativas, juveniles. Charlas informativas sobre la lengua de señas, sobre el día 19 de septiembre, que es lo que se festeja, sobre el trato hacia las personas sordas, sobre la ley nacional de lengua de señas, como una forma de sensibilizar a la comunidad oyente sobre la comunidad sorda.